No te amo ¿Sabés? No te quedan... Si me parás de rastro No te lo pones... Pero no vine pegando... No me gusta... Están con los peces como no lo ves lento Con los peces como no lo ves lento Tiene como uno... ¿Está bien? ¿Está bien lo que pasa? ¿Cuánto? Cuatro, cuatro Si, lo vi lento... Si... Sí... Cuatro...